Y al menos a mí, como su padre, me parece que ya va siendo hora de que tenga un poco de tranquilidad. ¿No te parece? Sí, estoy de acuerdo. Pero, bueno, creo que a pesar de todos los problemas que existen a nuestro alrededor, pues, ahora estoy más convencida que nunca. Fíjole, a mí no somos el uno para el otro. Que bueno, no lo entiendes. ¿Qué buscas, Sebastián? ¿Qué está buscando, bebé? ¿A quién buscas? La canata. ¿A quién? Lentes. Ahí hay lentes. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo? ¿Tacalata? ¿Quién tacalata? ¿Es tacalata? Sebastián, a ver, canta, Barney. ¿Qué? Canta el Barney. ¿Te gusta ver la calata? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, el sol! 50 que